A la edad de uno, uno igual piensa, o sea, te proyectas y miras qué va a pasar a posteriori y tú pensás, puta, tengo 56 años, ¿qué va a hacer de mí en 10 años más? Sé que estoy viva, no sé, voy a los 66 años, voy a estar evidentemente más vieja, ¿con quién poder estar? Porque igual yo pienso que a lo mejor la vejez sola es mala, es triste, pero ¿por qué digo esto? Porque yo veo a mi mamá y a mi papá que tienen 85 años cada uno y los jóvenes viven felices, viven contentos, y se acompañan, cuentan y comentan las cosas y todo, entonces yo me proyecto y los veo a ellos, entonces en el fondo digo, ¿qué va a hacer de mí yo sola? No teniendo un marido al lado, pero es que mi mamá también es distinta a mí, porque por ejemplo, mi mamá nació para ser la mujer de mi papá, ¿me entendí? Y mi mamá nunca trabajó, a lo más lo acompañaba al negocio, pero yo tengo otras cosas, yo tengo... Otra independencia. Tengo infinidad de cosas, tengo trabajo, ahora a los 66 años no sé si seguiré trabajando, pero tengo... me gusta mucho, mucho, mucho leer, ¿cachai? Mi mamá lee poco.